Fue una experiencia muy bonita, desde que recibí el llamado, desde que recibí la carta por parte de la federación, pues el cumplir un sueño, una meta de ser seleccionado nacional, y como lo comentas, inclusive jugando de titular, pues fue una experiencia muy linda para mí, que quiero volver a repetir y tengo que seguir trabajando para poder seguir ahí. ¿Qué sentiste cuando recibiste la carta, cuando sabes que vas a jugar? ¿Qué sentiste en ese momento? Primero que nada, pues se me vienen a la mente muchos recuerdos del trabajo y del esfuerzo que tenemos que hacer para poder cumplir las metas, y nada, al final lo disfruté, la verdad que me divertí mucho, viví cada segundo el partido al máximo, como lo hago también en el club, y bueno, pues muy contento de haber debutado en la selección. ¿Y ahora qué objetivos tienes con selección para lo que viene? Sí, bueno, ahora tengo que enfocar en el club, en Santos, en hacer un buen inicio de torneo, hacer una buena pretemporada, para así seguir cumpliendo esas expectativas, para estar ahí en el proceso de selección, entonces es cuestión de trabajar en el club y enfocarme. Cuando regresas, te topas con el regreso de Pedro, te tocó ir a trabajar con él hace algunos años, en su primera etapa, si no mal recuerdo. ¿Cómo recibes ahora a Pedro Caicino? ¿Cómo lo ves? No, pues un técnico muy preparado, desde el proceso pasado que estuvo acá en Santos me tocó, bueno, yo estaba mucho más joven, pero bueno, me lo encuentro ya con mucho mayor experiencia en el fútbol, no solo mexicano, sino internacional, un técnico que tiene muy clara su idea y sus ideales de juego, entonces, pues muy feliz de reencontrarme con su cuerpo técnico también, pasaron los años, nos hicimos viejos todos, pero con las mismas ganas de triunfar. ¿Qué le puede aportar Pedro a Santos? No, como te comento, su experiencia, no por algo, es el técnico más ganador del club, aprenderle, aprenderle el estilo de juego, que lo tiene muy marcado y yo creo que podemos hacer grandes cosas si nos lo proponemos. ¿Pudiste la oportunidad de platicar directamente con él? ¿Te ha dicho algo? Sí, por supuesto, por supuesto, él muy feliz de reencontrarnos después de tantos años de ausencia y bueno, con las ganas y con esa mentalidad de trascender, sobre todo aquí en el club y bueno, también tenemos ahí un tema en el tema internacional con lo que es la CONCACAF, que es un tema que él tiene pendiente y seguramente nos va a dar las armas para poder hacer las cosas correctas. Exactamente, Carlos, ¿qué expectativas hay para el primer semestre de 2022? Sí, te comento, viene la CONCACAF, viene la Liga, tenemos una revancha, inclusive el primer jugador es contra el equipo que nos eliminó, entonces tenemos la sede de revancha, de iniciar con el pie derecho el campeonato y bueno, también un partido complicado contra un rival de Canadá, diferentes escenarios, tanto frío como calor, nos vamos a topar, pero bueno, es lo más lindo del fútbol internacional, que te enfrentas a diferentes culturas y diferentes ligas, entonces muy feliz y muy contento y muy motivado para lo que viene con Santos. ¿El tema de la competencia interna, cómo se mantiene, cómo la ves ahora con Pedro? No, siempre, siempre, siempre hay competencia, inclusive desde el proceso anterior había mucha, creo que hoy en día todos quieren mostrarse y quieren darle a entender al profe que tenemos cualidades, entonces se vienen cosas importantes para nosotros, tema de competencia, tema de los torneos y bueno, es cuestión de trabajar, enfocarse y seguir bien mentalizado en los objetivos. Carlos, este jueves es nuevo partido de preparación, en este caso contra Correcaminos, ¿qué va a buscar Santos justamente en este partido? Sí, yo creo que vamos a buscar implantar las ideas del míster, las nuevas ideas con las que no estamos tan familiarizados, empezar a intentar esas cosas que nos pide y bueno, hacer un gran partido para el tema de la confianza, creo que también es importante y hacer una buena pretemporada para el inicio del campeonato. Gracias.